El torero José Guadalupe José Lito Adame resultó herido durante una corrida de toros en la Plaza Monumental de Aguascalientes. Según informes, Adame recibió una cornada en la pierna izquierda durante la Feria de San Marcos y fue trasladado de emergencia a un hospital cercano. Aún no se han proporcionado detalles específicos sobre la gravedad de la herida. Los primeros reportes indican que su estado de salud es delicado. Agencia Informativa de México. ¡Gracias!